Ahora nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue plenamente confirmado por la Fiscalía. De los cuatro hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida. Mire, así fue como se dio a conocer el hallazgo de los cuatro estadounidenses que fueron secuestrados en Matamoros, Tamaulipas. Esto fue la semana pasada, el viernes, justamente al cerrar ya la semana. Y bueno, pues ellos se encontraban con vida, fueron trasladados, dos de ellos se encontraron con vida y fueron trasladados al Hospital de Brunsville, esto en Texas. Y quien tiene toda la información eres tú, Carlos Juárez, que has estado dando seguimiento puntual a todo este tema. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a todo el territorio de Leraldo Televisión. Te comento que dos de los cuatro estadounidenses que eran buscados en Matamoros, que fueron encontrados con vida la mañana de este martes, fueron trasladados a los Estados Unidos, fue el puente de los Tomases. Hay que señalar que se desplegó un importante operativo de seguridad. A autoridades de servicios judiciales y de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Serena, Marina, estuvieron en el ejido del psicolote ubicado en la cartera de la playa Bagdad, donde encontraron sin vida a los otros dos desaparecidos. El pasado viernes se reportó la desaparición de los estadounidenses en Matamoros, tras hechos violentos, siendo localizados el día de hoy dos sin vida y dos sobrevivientes. Según la secretaria de Ciudad, Rosicela Rodríguez, confirmó que una persona fue detenida durante estos hechos. Hay que señalar que, bueno, ya también se confirmó que los cuerpos de los estadounidenses que fueron encontrados sin vida en una casa de madera del ejido de colote ingresaron al servicio médico forense en Matamoros mediante un fuerte dispositivo de seguridad que involucra a las fuerzas federales y estatales. En una carroza de la funeraria Gómez llegaron los restos de los extranjeros a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, donde se estableció un perímetro de vigilancia. Luego de efectuarse las investigaciones forenses en la zona de Lechon, donde también fueron rescatados dos personas con vida originaria de Estados Unidos. Hay que señalar que incluso por redes sociales se difundieron las imágenes en el momento en que fueron rescatadas las personas y también los cuerpos de las personas que estaban sin vida luego de los hechos violentos del pasado viernes 3 de marzo. Todo esto ha tenido una serie de reacciones, y es que el embajador de Estados Unidos en México, quien Salazar, aseguró que es necesario actuar contra los cárceles mexicanos luego de la muerte de los dos ciudadanos americanos en esta ciudad fronteriza. Aseguró que la prioridad más alta de Estados Unidos es la seguridad de sus ciudadanos. Y se afirmó la disposición para trabajar estrechamente con el gobierno de México. Además, refiere que estos hechos de violencia ocurrieron el pasado 3 de marzo en Matamoros y que hay que señalar, Sofía, una joven mexicana de 33 años también murió por una bala perdida. Son un tráfico recordatorio que exige reafirmar el compromiso de los gobiernos de Estados Unidos y México. Hasta el momento solamente se tiene confirmada la detención de una sola persona, de un joven de 24 años, quien estaba cuidando a las dos personas que estaban retenidas en esta caja de madera y también los dos cuerpos que también ya estaban en un avanzado estado de superfacción, o al menos es lo que comentaron algunas autores. Si es que hay que recordar, Sofía, que los hechos ocurrieron al mediodía del viernes 3 de marzo en la ciudad de Matamoros. Y justamente en el edad lo vimos a conocer cuando la camioneta se llevó a la mujer, la aventó a la caja de la camioneta y también levantaron los dos cuerpos de estas personas que presumiblemente ese día fueron víctimas de los impactos de bala. Estas personas, se comentó, habían llegado a Matamoros supuestamente para una atención médica, sin embargo, al parecer fueron confundidos por estos integrantes del cártel del volvo ahí en Matamoros. Sofía, es la información. ¿Y cuál la situación, Carlos? ¿Cuál el ambiente allá en Tamaulipas en estos momentos? ¿Hay más seguridad en las calles? ¿Qué está pasando sobre todo? Bueno, sin duda fue un momento que sacudió no solamente a los tamaulipecos, ya vimos que esto trascendió, por supuesto, hacia Estados Unidos y a todo el país. Bueno, vaya, no es una situación fácil la que está pasando allá en Tamaulipas, Carlos. Fíjense que durante todo el día de hoy se vio un importante despliegue de fuerzas de seguridad pública, tanto federales y estatales. Y lo que también todavía reclamaba, al menos en la colectiva de Madres Buscadores de Tamaulipas, en su vocera seleccionada, es que así como se buscaron a estos americanos, que también se han buscado a todos los americanos que están desaparecidos aquí en Tamaulipas. Así es, esa es la exigencia que se escuchó, sobre todo en las redes sociales, sobre todo por la rapidez y la forma en la que actuaron en esto. En este caso, que está bien, vaya, es importante destacarlo, pero también estaría bien que lo hicieran con todas las demás familias. Gracias, Carlos. Estaremos al pendiente de lo que ya pase, porque lo que sigue es la decisión que se tome desde el otro lado de la frontera. Gracias, Carlos. Vamos a tener la información que hoy día. Muy buenas noches. Buenas noches. Y mire, justo a propósito de este tema, Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, en conjunto con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, informaron, dieron a conocer de qué se tratan estas primeras investigaciones. Hallaron a los cuatro estadounidenses secuestrados en Tamaulipas. Dos están muertos. Cuatro ciudadanos estadounidenses privados de la libertad. El pasado viernes, en la zona centro de Matamoros, Tamaulipas. De ellos, dos se encontraron sin vida, en tanto que dos más, una mujer de nombre Latavia N, está ilesa, mientras que Eric N presenta una lesión por herida de bala. Los dos sobrevivientes fueron trasladados a una clínica para su tratamiento. Como resultado de las acciones de investigación, fue detenido en flagrancia José N, de 24 años de edad, originario de Vallermoso, Tamaulipas, quien se encontraba en funciones de vigilancia de las víctimas. Hasta el momento, una de las líneas de investigación es una confusión. Concluyendo ya las investigaciones, conforme vayan avanzando, por cuanto a los fallecidos, precisamente se encuentran ahorita realizándole las necropsias de ley, porque después del trabajo del hallazgo, intervienen peritos de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional, de la misma Fiscalía General de Justicia, para trabajar de manera conjunta en el procesamiento de la escena del crimen, hacer el levantamiento de los cuerpos, y una vez que se haga la necropsia de ley, podremos estar en posibilidades de determinar cuáles fueron las causas de las muertes, los tiempos. Investigadores mexicanos y estadounidenses trabajan para dar con los responsables. Para este caso específico, se estableció un grupo de trabajo que mantiene relación permanente con nuestros homólogos estadounidenses. Estamos juntos, México y Estados Unidos, trabajando de la mano. Hasta el momento las autoridades han establecido que los cuatro estadounidenses ingresaron por el puente internacional a las 9.18 horas del viernes 3 de marzo, y el tiroteo y levantamiento fue a las 11.45 horas, y se trasladaron a territorio mexicano, ya que una de las ciudadanas norteamericanas se practicaría una cirugía estética. La Casa Blanca calificó como inaceptable el secuestro de la tabia McVee, Sheer Woodward, Cyndall Brown y Eric James Williams, quienes fueron levantados. Es muy lamentable, ellos tienen derecho de manifestarse como lo hicieron, porque nosotros no deseamos eso. Estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad, y vamos a continuar trabajando. Lamentamos mucho que esto suceda en nuestro país, y enviamos a los familiares de las víctimas, a los amigos, al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, nuestras condolencias, y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. El FBI ofrece una recompensa de 50 mil dólares para la captura de los responsables. Corporaciones federales estatales con personal de consulado de Estados Unidos en Matamoros entregaron en el puente internacional a los dos estadounidenses vivos. Acerca de las dos personas asesinadas seguirán los protocolos de repatriación después de que les realicen la necropsia de ley, el fiscal general Merrick Garland ofreció su más sentido pésame a las familias de los cuatro estadounidenses secuestrados en México, y agregó que el FBI está trabajando con las autoridades mexicanas. La administración del presidente Joe Biden prometió que será justicia, y reiteró que este tipo de ataques son inaceptables. Heraldo Media Group, Luis Pérez Curtado. Pues así las cosas, pero mire, las reacciones de este secuestro, pues vinieron de todos lados. Por ejemplo, Adrián LeBarón pidió a la Fiscalía de Tamaulipas aclarar lo que sucedió, ya que también, esto dijo, es un problema de Estados Unidos. Así mismo señaló, pues que todos los días, mexicanos que salen de sus casas jamás regresan. México ya no puede ser el país donde la gente desaparece. Esto pone una sombra sobre todo el alma del país. Hace unos días desaparecieron cuatro estadounidenses en Tamaulipas. Como ellos, casi a diario, mexicanos salen de casa y no regresan. Esto trae graves consecuencias. Hay pérdida de confianza entre autoridades de las naciones. Existen pueblos que se están vaciando. Bueno, y para conocer qué está pasando del otro lado de la frontera, agradecemos que esté con nosotros a Juan Guevara, director de Now Media. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo van las cosas de aquel lado? Porque, bueno, pues tú también estás, literal, del otro lado, allá, muy cerquita de Texas. Así es, Sophie. Bueno, aquí en Texas, bueno, hace unos minutos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos declaró una alerta para que los ciudadanos americanos no vayan a Tamaulipas. Esto acaba de ser muy recientemente. Es decir, en este momento se le pide a los estadounidenses no viajar bajo ninguna circunstancia al estado de Tamaulipas. Dos razones, primero, pues porque hay secuestros completamente y por el alto grado de organización y de impunidad del crimen organizado en Tamaulipas. Esto es una noticia muy importante porque, pues prácticamente el Departamento de Estado está pidiéndole a los americanos que no viajen. Y, bueno, esto agrava más las circunstancias. Te puedo decir que estamos esperando la respuesta del gobernador Greg Abbott de Texas, como lo hemos anunciado aquí en estos espacios. Pues Greg Abbott no es fan de México, no es fan de López Obrador y que esto va a tener repercusiones serias en Texas muy próximamente. Se va a utilizar esto como una bandera política de Greg Abbott contra el presidente Biden, contra el presidente de México y obviamente con el hecho de que seguimos permitiendo, según Greg Abbott y según lo que ha dicho en otras ocasiones, es que México permite la impunidad, permite la violación a la ley, permite la violación a los derechos humanos. Y, bueno, pues esto es como que la cereza en el pastel que, pues le da toda la posibilidad a Texas a seguir endureciendo su posición contra México. Bueno, a él y a todos los republicanos, ¿no? Y esto también, además, con miras a las elecciones que se llevarán a cabo este año allá en Estados Unidos y que, sin duda, siempre tienen una parte de este discurso, ¿no? En donde, bueno, pues no les gusta hablar de migración a favor, ¿no? Siempre en contra. Y, bueno, pues la frontera, sobre todo en Texas, incluso ya se ha cerrado recientemente justamente en contra de las políticas que se toman de este lado. Es correcto. Es decir, yo creo que la reacción de Texas va a ser una reacción muy severa. Obviamente los republicanos ya están viendo la posibilidad. Se han manifestado algunos republicanos porque el ejército de los Estados Unidos irrumpa a territorio mexicano para poder detener a este crimen organizado cerca de la frontera, en los estados fronterizos de México. Es una propuesta que en este momento se está discutiendo en las cámaras de los Estados Unidos. Creo yo que no va a prosperar, pero el hecho de que se esté discutiendo el que la milicia de los Estados Unidos irrumpa a México con el hecho de extraer objetivos, en este caso ya es un tema muy grave. Así es. Estaremos dándole seguimiento contigo a todo este tema y también, bueno, pues cómo se van a sumar seguramente los republicanos a este y otros temas. Gracias, Juan. Buenas noches. Estamos pendientes, Sofía. Gracias. Buenas noches.